Jorge 40 y Mancuso ante la JEP por financiación al paramilitarismo. Los están esperando en la JEP, les están dando toda clase de ventajas y de demoras, de lentitud en el proceso, a los grandes paramilitares Mancuso y Jorge 40. Desempleo bajó al 11% según las cifras del DANI, esa es una buena noticia. La ministra de Agricultura, tajante contra grupos invasores de tierras, era hora, era hora de que se defendiera a los propietarios de las tierras y a los trabajadores de ellas, ¿Qué va a pasar ahora? Ya lo veremos y se los contaremos. Científicos abrieron la tumba de Jesús. Hacía muchísimo tiempo no se hacía algo parecido. Lo hicieron científicos. La tumba en la que Jesús estuvo tres días antes de resucitar glorioso para irse después en la ascensión a los cielos. Faltan todavía viceministros por nombrar. Estamos en comienzos de septiembre y faltan viceministros por nombrar. Buenaventura. Oscila entre el narcotráfico y la violencia. Diríamos que es víctima del narcotráfico, que es el hermano de la violencia. ¡Qué horror! Buenaventura. Fueron firmadas por Petro ocho extradiciones a los Estados Unidos. Eran procesos de extradición que venían del gobierno anterior y que daba la firma del ministro de justicia o del interior. Ya no sé a quién la firma. Yo las firmaba como ministro del interior y de justicia. Y ahora la firma pasará o pasará en los documentos para la firma de Gustavo Petro, que parece que ya las firmó. Desde luego se trata de ocho narcotraficantes. Dios mío, ¿hasta cuándo atacan niños para robarles en las puertas de los colegios? Esto es inaudito. Unos hombres en moto atacan a un niño de seis años. ¿Dónde estamos? ¿En qué sociedad estamos viviendo? Es lo que nos preguntamos. Una banda planeaba homicidios en Bogotá. Se encontraron las pruebas y se encontraron los audios donde estos hombres se comunicaban para matar a la gente que querían matar en Bogotá. El Clan del Golfo estaría detrás de la masacre en la autopista. Recuerde que aparecieron cuatro personas muertas metidas entre una camioneta. Todo es el narcotráfico. El narcotráfico es el combustible que alimenta todas las guerras en Colombia. El jueves 22 de este mes de septiembre será el día sin carro y sin moto. Prácticamente un día perdido para el trabajo en la ciudad de Bogotá. El jueves 22 de septiembre. ¿Con qué dolor? Tenemos que decir que no habrá rescate con vida de los mineros que están sepultos en una mina en México. Simplemente esperar a que se muera. ¡Qué horror! ¡Qué tragedia! Casa furtiva de tortugas en las Islas Galápagos. ¡Qué horror! ¡Qué horror! Eso que es un patrimonio de la humanidad donde estuvo Charles Darwin, de donde salió haciendo sus estudios científicos sobre la evolución de las especies, ahora se roban las tortugas. ¡Dios mío! Los Estados Unidos dicen que hay un riesgo inminente en las fronteras entre Colombia y Venezuela. No que pasó, no que ya llegó la paz, la paz de Benedetti, la paz del embajador de Venezuela en Colombia. No, hay un riesgo inminente. Estamos a 25 años de la muerte de Diane Spencer, la mujer más querida, más respetada, más amada por el pueblo inglés en muchísimo tiempo. La esposa de Carlos, Carlos que se fue con la que hoy es su esposa, y Diana, que estaba con un amigo suyo, fue perseguida sin piedad por unos paparazzi que terminaron por causar un accidente de tránsito en el que murió Diana hace exactamente 25 años. La planta de Zapurilla, la planta nuclear, ha sido convertida en una base militar. Están jugando con algo que es peor que fuego, están jugando con energía nuclear. Rusia, para su guerra en Ucrania tiene drones iraníes. Están diciendo los expertos que son drones mal construidos y que no han cumplido su cometido. Los factores de riesgo para el cáncer, en primer lugar siempre, el tabaco, el exceso de alcohol y la obesidad, los tres factores fundamentales de riesgo. Cáncer le puede dar a cualquiera, pero este es un cáncer evitable si se controla el tabaco, si se controla el alcohol y se cuida la gente de la obesidad. El 90 o 95% de los episodios o de las enfermedades cancerígenas no son hereditarias. Hay que tenerlo en cuenta. Son adquiridas y en gran parte por prácticas que pueden ser eliminadas o combatidas. El tabaco, el alcohol, la obesidad. ¿Qué hacer con los invasores de tierras? Hoy hablaremos con Diana Perafán, pero la pregunta es esa. Porque ya la ministra de Agricultura, tarde, muy tarde, dijo que no aceptaba las invasiones de las tierras. ¿Qué hacer con los invasores? Para el CNE, el Consejo Nacional Electoral, Rodolfo Hernández votó por Álvaro Hernán Prada. Se le vino el mundo encima y no sabemos por qué. No hay ninguna prueba contra Álvaro Hernán Prada. Ninguna. Occidente despide a Gorbachev. Están recordando que fue un hombre definitivo para la paz del mundo en el siglo XX. Le están haciendo los homenajes que no le hicieron en vida. Rusia lo despide con mucha frialdad porque obviamente la perestroika y el glasnost iban en contravía de estas oligarquías rusas que siguen gobernando. Buenaventura tiene que vivir el enfrentamiento entre los shotas y los espartanos. Narcotráfico, por supuesto, narcotráfico. Los gremios al fin se expresan contra la reforma tributaria. Dicen que afectaría el empleo. No cabe duda ninguna. La reforma tributaria contra el empleo. Los gremios protestan. Muy tarde nos parece. Maduro redujo ingresos de funcionarios públicos recibiendo unas violentas respuestas de parte de esos funcionarios que tienen unos ingresos mínimos calculados en dólares. La economía venezolana se dolarizó de hecho. La ecuatoriana está dolarizada de derecho. La economía venezolana se volcó sobre los dólares porque el bolívar sencillamente no vale nada. No hay reservas internacionales. Solamente oro, las reservas y muy poco, muy poco. Las reservas monetarias son escasísimas y ya se gastaron tratando de controlar la inflación. Eso fue flor de un día y fueron resultados positivos de un minuto para volver a la hiperinflación, al desastre de la economía venezolana. Estrechan relaciones Rusia y Corea del Norte. Corea del Norte es un país comunista. Rusia no es comunista. Desde la época de Gorbachev empezó el viraje hacia la economía de mercado. ¿Por qué se juntan ahora Rusia y Corea del Norte? Una unión estratégica muy peligrosa para esa región del sudeste asiático.